Este taller es una propuesta que viene de la mano de Samsung, se llama Salt for Tomorrow y está dirigido a los jóvenes de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. La idea es que los chicos puedan presentar problemáticas que a ellos les afectan en su comunidad socialmente y mediante el pensamiento innovador puedan encontrar soluciones. Está orientado a que los jóvenes puedan detectar las problemáticas que encuentran y que ellos mismos puedan encontrar esas soluciones, ver si cuentan con los recursos. Esto es transversal, entonces le puede servir para cualquier profesión. La idea es que puedan incorporar estas herramientas y que eso justamente les sirva para tal vez buscar una solución, como yo te decía, algún problema que ellos quieran buscar por ahí a través de este trabajo en grupo y este trabajo colaborativo, decir, bueno, yo quiero resolver tal situación y a través de esta metodología voy a encontrar cuál es esa solución. Esta es la segunda edición que estamos haciendo y la idea, como yo le contaba a los chicos, es que es como, tiene etapas, es decir, estamos participando nosotros desde misiones con los convocados, que son todos estudiantes secundarios, pero también están convirtiendo y trabajando en este programa personas de Uruguay y de Paraguay. Así que es internacional.